Yo no soy ustedes, pero definitivamente este era para mí mi partido del año, el que más quería ver, el que más quería disfrutar, junto con el Lions contra San Francisco, pero con la realidad de lo que está pasando ahorita, pues ya no tiene tanta expectativa. Pero este sí se mantuvo, es más, no se mantuvo, la superó, porque aunque yo tenía completa certeza que este equipo de los Chargers iba a ser uno abismalmente diferente que Jim Harbour, no me esperaba lo que vi el domingo por la noche contra Bengals, que ya hablaré, porque ese partido es en el que los Chargers nos dijeron, aquí estamos, somos de verdad, a ver quién se nos quiere poner enfrente y que no se le pongan a tener las patitas, porque los cargadores con Jim Harbour, esa defensiva y Justin Herbert combinación con Colin Kaepernick, está listo para ganar la quien sea. Claramente no podemos descartar a los Ravens, unos Ravens que el año pasado, recuerden, en un lunes por la noche contra San Francisco, en San Francisco, eran underdogs de 5 puntos y los hicieron picadillos. O sea, si hay un equipo en la NFL que tiene esa capacidad de prender el switch y de convertirse en uno medio regular, como el que nos mostró contra Pittsburgh, a indiscutiblemente el mejor, es Baltimore. La rivalidad que tienen estos dos hermanos es directamente proporcional al amor que se tienen, porque hay una gran relación entre los hermanos Harbour, se quieren muchísimo, además yo me atrevería a decir que incluso, aunque es obviamente muy arbitrario decirlo, hay una relación más estrecha incluso de los hermanos Harbour que de los hermanos Manning, y esto todavía sumado al hecho que los dos partidos que se han enfrentado han sido muy buenos. El primero, en la primera temporada de Jim Harbour en 2011, los Ravens, justamente en un día de acción de gracias, que será tres días después de este partido, terminan ganando 16 a 6 en un partido muy bueno defensivo, que iba a 6-6, y en el último cuarto, con un touchdown de Dennis Pita, si no mal recuerdo, los Ravens sacan ventaja. Y después, para culminar en el Super Bowl, un año después, en el retiro de Ray Lewis, en un partido que la primera mitad está resuelto, retorna la luz, y con ello San Francisco, y lo que sabemos, Colin Kaepernick se quedó a nada de poder convertir con Michael Crabtree. El Harbour Bowl tiene un récord de cero ganados, dos perdidos para Jim Harbour, y dos ganados y cero perdidos para John Harbour. El mayor es John Harbour, y yo creo que Jim está harto. Yo creo que Jim está harto de ver cómo John ha tenido más éxito que él, esa es la realidad, el NFL lo ha tenido, y aunque no parezca, creo que John sí es mucho más respetado como un buen head coach, un fantástico head coach que lo que es Jim Harbour. Los dos son increíbles, maravillosos, pero creo que el currículo de John es todavía más impresionante aún, en mi opinión. Pero bueno, lo que es un hecho, el Harbour Bowl es cine, absoluto cine, como dirá Martin Scorsese, lo tenemos que ver, lo tenemos que ver, sean fanáticos de Pittsburgh, yo de Baltimore, sean fanáticos de los Broncos, y le damos a los Chargers, este partido es obligatorio para todo fanático de la NFL verlo. Harbour Bowl, tercera parte, será la primera victoria de Jim, será la tercera consecutiva de John, vamos a verlo, pero lunes por la noche, dos grandes head coaches, dos fantásticos equipos, no le podemos pedir más a la vida. Vamos a comenzar con la previa de este partido, amigos, y si de por sí el Harbour Bowl no fuera suficiente, tenemos que hablar de estos dos equipos, y tenía muchas ganas de hablar de ustedes de lo que representan los Harbours, y la historia que traen detrás, Jim sobre todo teniendo éxito en Michigan, construyendo ese programa de las cenizas donde estaba, John que ha estado bastante menospreciado, mucha gente, es más, los propios fanáticos de los Eagles, de los Ravens, perdón, ni siquiera sabrían de dónde salió John Harbour. Estamos acostumbrados a que los head coaches salen de ser grandes coronadores ofensivos, o grandes coronadores defensivos, o exjugadores, como en su caso llegó a ser Dan Campbell, John Harbour salió de los equipos especiales de Underwood en Filadelfia. Los Ravens, que en ese momento nadie sabía quién era John Harbour, lo contratan y vean a dónde está, critican lo que queda de John Harbour, pero ya ganó un Super Bowl, y tiene este equipo constantemente siendo uno excelente. Entonces, hay muchas cosas que podremos decir de estos Harbours, pero siento que desgraciadamente, y es por eso que la previa quiero enfocarme en esto, siento que desgraciadamente, es tanta la expectativa, y la euforia, y es tan grande la nube, alrededor del Harbour Bowl, y que estos dos hermanos se enfrenten, y que ya juegan un Super Bowl y todo esto, que se opaca por completo en lo excelente que son los equipos. Así que me quiero enfocar en eso. Primero con los Chargers. La temporada de los cargadores ha sido una que ha pasado muy por debajo del radar. Pero, hay que irnos un poquito al principio. ¿Qué hubiera sucedido si, por ejemplo, el partido contra Pittsburgh en la semana 2 o 3, Justin Herbert no hubiera estado cojeando porque estaba en un pie, y no hubiera perdido a sus obstácles? ¿Qué hubiera pasado en un partido que incluso sin obstácles y lesionado para el tercer cuarto estaba cerrado? Yo al menos no tengo duda que lo pudieron haber ganado. ¿Y qué hubiera pasado si Justin Herbert se mantiene sano, no se esguince el tobillo y mantiene a sus obstácles, una semana después contra la Kansas City? Creo que no nos hemos dado cuenta que este equipo de los Chargers estaría mucho más cerca de estar con una derrota, si no es que invicto, de lo que estaría, por ejemplo, de estar mal. Digamos, con seis derrotas, cinco derrotas. Y es que cuando tienes un calendario de algunos partidos como contra Tennessee y demás, la gente te llega a ignorar por completo. Pero creo que el partido contra los Bengals es más que prueba suficiente para que los Chargers están aquí. son un equipo extremadísimamente peligroso y uno que mula mucho la receta de Jim Harbour en su primer año con San Francisco como head coach. Jugar excelente defensiva y si bien tal vez no tengas todo el talento del mundo de la ofensiva, que tu coreback haya mejorado. Y eso es lo más importante. Justin Herbert era un excelentísimo coreback que con Jim Harbour ha llegado a un nivel todavía más alto. Este equipo de los Chargers no es cualquier cosa, no es una farsa, no es una mentira, hay que comenzar a darle respeto. Y si no se lo ganó con Cincinnati, se lo puede ganar aquí contra Baltimore. Que unos Ravens, que bueno, pues han tenido sus momentos en la temporada, ¿no? Perdiendo contra los Raiders, perdieron contra los Browns. Pero una cosa sí quiero destacar de este equipo de Baltimore, y lo quiero decir yo que los he criticado bastante. Si hay un equipo en la NFL que puede prender un switch y convertirse en un equipo regular, como el que vimos de Baltimore contra Pittsburgh, uno excelente es este. Porque el talento está ahí, porque incluso a pesar de que la defensiva secundaria es terrible, no todos tienen nunca el Hamilton o un Marlon Humphrey, esta defensa sigue generando muchísima presión, y hay que reconocer que la Mariah Jackson está jugando su mejor momento, incluso muchísimo mejor de lo de cualquiera de sus años de MVP, y que si los Ravens han perdido partidos es porque no han utilizado a Derrick Henry. Entonces, sí le estoy dando el respeto que merece este equipo de Baltimore, pero también, insisto, el que merece este equipo de los Chargers. Si ahorita en este momento ustedes me dicen, y con esto despido de la previa, que la final de conferencia va a ser Baltimore contra Chargers, yo se las compro. Y se las compro como una de las tres o cuatro más factibles. Para mucha gente podrá ser de risa, para mucha gente dirá, ay, doctor, está loco. No. Yo, si en este momento me dijeran que la final de conferencia de Ravens contra Chargers por el nivel de ambos equipos, se las compro. Y este partido, por el desempate, en un posible empate de Comodín, va a ser muy interesante lo que termine pasando con el resultado. Los cargadores siguen vivos por su división. A pesar del invicto de Kansas City, siguen vivos. Pero para poder mantenerse muy vivos, tienen que ganar este partido contra los Ravens. Jim Harbaugh tiene que ser el hermano que salga en hombros de sus jugadores al por fin poderle ganar un partido a John. Fantástico en cuanto a lo de John Harbaugh y lo de Jim Harbaugh es increíble. Increíble. Pero por favor, insisto, hay que ver la calidad de los equipos que tenemos este lunes por la noche. Fantásticos equipos y dos colosazazos gigantescos en la conferencia americana. Ravens y Chargers. Pasamos ahora con el análisis del partido. Primero con la ofensiva de los Ravens en contra de la defensiva de los Chargers. A ver, ¿cuál ha sido lo común, lo... Bueno, no quiero decir como un denominador. Pero, ¿qué ha sido la tendencia en los partidos que Baltimore ha perdido? A excepción del de los Raiders. Que esa fue una cosa muy anormal. Pero bueno, ¿cuál ha sido la tendencia? La realidad es que en los partidos en los que Baltimore ha perdido concretamente contra los mejores equipos que ha perdido Pittsburgh y los Chiefs ha sido porque ellos solitos se pusieron en el pie al sacar de su plan de juego a Derrick Henry. No creo, sería de verdad impresionantemente estúpido que lo vuelvan a hacer en este partido. Y tú tienes que utilizar a Derrick Henry no importa que te enfrentes contra la mejor defensa por tierra de la historia, no importa que sea los O's del 85 combinación los Seahawks de 2013 combinación los Broncos de 2015. O sea, no importa, tienes que utilizar a Derrick Henry hasta que se le caiga las piernas. Los cargadores dentro de todo lo excelente defensiva que son son la número 11 por tierra. Es bastante bueno. Bastante bueno. Pero ahí es donde les tienes que pegar este equipo de los Chargers. No hay un escenario para mí en el que gane Baltimore si este partido lo hacen un tiroteo en cuanto a que Lamar Jackson se convierta en un quarterback 100% lanzador. Claramente este partido va a resolverse por muchos puntos o debería resolverse así si la lógica manda. Y claramente esta temporada reconozco que Lamar Jackson puede someterse a este tipo de balaceras. Pero este partido no lo vas a ganar así. Baltimore tiene que correr el balón 25 veces 30 veces con Derrick Henry otras 10-15 veces con Kino Mitchell otras 5-10 con Lamar Jackson hasta que se le caiga las piernas. Porque si es por aire Baltimore solito se está dando el antídoto para poder vencerlos. Al propio veneno que ellos son le están dando el antídoto a los Chargers para que se cure. Para mí no hay otra. Ahora una cosa muy importante también y hay que abrir los ojos eso. Lo de Justin Herbert lo de Justin Tucker perdón ya no es un accidente. Ya está viejito mi Justin Tucker fue la cabra durante mucho tiempo nos dio muchísimas buenas actuaciones pero esto ya está bastante raro. No estoy diciendo que vaya a fallar todos los goles de campo pero sí ya es una carga para este equipo de los Ravens y contra este equipo de los cargadores creo que lo podría ser o bueno no tendría que serlo porque van a depender muchísimo de él. Muchísimo de él. Esta defensa de los Chargers y lo vimos contra los Bengals primeras dos series ofensivas de los Bengals avanzaron en el campo y los detuvieron en zona roja. Eventualmente los Bengals pudieron hacer una buena actuación hasta que otra vez al final del partido volvieron a estar bien. Una de las cosas que me encanta de esta defensa de los Chargers es que no serán la mejor en yardas generales es justamente la defensiva como la de Tennessee pero son tan buenas en puntos permitidos que los cargadores te dicen si me vas a lanzar o si me vas a hacer 500 yardas saldo no hay problema pero las 500 yardas se van a ver reflejadas en 3 o 4 goles de campo es por eso que para este partido Justin Tucker es tan importante para los Ravens y francamente aquí está la mejor oportunidad de los Chargers porque tampoco espero que detengan constantemente la ofensiva de los Ravens 3 y fuera o que los dejen atrás de la yarda 50 les van a estar lanzando el balón pero los cargadores le van a decir voy a obligar a que me tengas que ganar con Justin Tucker y no con la Marjax ahora la ofensiva de los Chargers que cuánto ha sacado de Colin Kaepernick o bueno cuánto le ha metido de Colin Kaepernick Jim Harbour a este Justin Herbert que cuando eres un coreback de más de 1.90 más de 100 kilos y que tienes la velocidad de Justin Herbert ya se habían tardado en utilizarlo obviamente jamás en la vida va a ser un Michael B con la Marjaxson pero es una arma o sea Jim Harbour lo que me gusta de Justin Tucker es que lo estoy perdón de Justin Herbert es que lo estoy utilizando como arma no únicamente como coreback y eso en este partido va a ser muy importante los Ravens en la secundaria siguen siendo terribles aquí nos enfrentan contra un fantástico grupo de receptores pero básicamente no ha importado y la verdad es que este grupo de receptores de los Chargers ya que con dos meses y medio de química con Justin Herbert cada vez luce mejor Latma Conkin discutiblemente es el mejor Quentin Johnston ha tenido una muy buena temporada Joshua Palmer no se puede descartar y esos tres receptores creo que le pueden hacer mucho daño a la defensa de los Ravens fíjense aquí creo que está bastante cantado que es lo que se tiene que hacer Baltimore a la ofensiva tiene que correr no hay más los Chargers a la ofensiva tienen que lanzar no hay más los cargadores tienen que atraer a los Ravens al partido que le va a convenir a los Chargers que es ponerse a lanzar 40 veces el balón porque es ahí donde los pueden atacar y los Ravens los tienen que obligar a lo que más les conviene ellos correr el balón que sea físico y es ahí donde la defensa de los Ravens es el único que destaca en la defensa por tierra ahora no podemos dejar de lado y esto lo quería meter en el análisis y no tiene nada que ver con estadísticas con números ni nada la motivación que traen Jackie Dobbins y Gus Edwards por jugar en contra de su equipo sobre todo Jackie Dobbins los Ravens lo trataron bien hasta cierto punto pero Jackie Dobbins no se va a quitar de la cabeza el hecho que fue los Chargers que después de una lesión más le dieron una oportunidad y está siendo los mejores corredores de la NFL esta temporada la defensa de los Ravens será de las mejores por tierra y seguramente va a ser un partido muy difícil pero espero una gran actuación de un Jackie Dobbins que estará extremadamente motivado él Gus Edwards Jim Harbaugh y Jim Harbaugh creo que pondrá especial énfasis en este partido por la motivación que trae y por lo bien que conoce el staff de cocheo de los Ravens es una parte muy importante ambos staff de cocheo aunque Jim Harbaugh apenas haya llegado a la NFL se conocen perfectamente bien porque tanto John Harbaugh se trajo coaches de Michigan como Jim Harbaugh se trajo coaches de los Ravens se conocen perfectamente bien estos dos en este momento aunque no se hayan enfrentado aunque sean de distinta división y es por eso que hacen un gran partido así las cosas vuelvo a repetir Baltimore quiere ganar ponte a correr 40 veces Chargers quiere ganar ponte a lanzar 40 veces no hay más para el pronóstico de este partido tenemos que irnos como les comentaba de la parte del inicio a lo que han sido los enfrentamientos de estos dos el por qué Jim no le ha podido ganar a John primer partido que juegan justamente en día de acción de gracias que es en cuatro días después de este bueno en tres días después de este partido los Ravens ganan 16 a 6 una temporada en la cual les digo San Francisco llega a la final de conferencia bueno tanto San Francisco como los Ravens de hecho llegan a la final de conferencia y los dos lo pierden de forma terrible San Francisco por un fútbol una patada de despeje y los Ravens por un gol de campo que no pudo patear Billy Cundell pero bueno esa es la historia de otro costal ¿qué pasó en ese partido? quedan 16 a 6 un partido que estuvo 6 a 6 durante mucha parte del encuentro hasta el último cuarto que se abre con un touchdown de Dennis Pita y gracias a una gran actuación de la defensa de los Ravens lo termina resolviendo Baltimore en Baltimore llega el Super Bowl los Ravens bueno un año después los Ravens estaban imbatibles excelentes habían eliminado de una forma increíble a los Broncos de Denver que ese año habían sido espectaculares después le pasan por encima completamente los patados en la final de conferencia y toda la primera mitad era un dominio tremendo de los Ravens en el Super Bowl tremendo Jim Harbaugh no encontraba la forma de detener a pesar de su grandísima defensiva a este Joe Flacco y la ofensiva de los Ravens Jacob y Jones haciendo el regreso de Tottenham lo que todos sabemos se va a la luz digan todas las teorías de conspiración que quieran decir y regresa a San Francisco de manera increíble y el partido se resuelve con un Tottenham que Kaepernick no puede convertir con Crabtree en la zona de anotación si fue castigo Holden interferencia no sabemos pero lo que si sabemos después de los primeros dos Harbaugh Bowles es que este partido va a terminar en el alambre o que gran parte de él definitivamente va a estar increíblemente cerrado increíblemente cerrado ahora vámonos a ponernos en la realidad de estos partidos yo les pregunto a ustedes tomando en cuenta que este año Baltimore es muy buen equipo y los Chargers también y que este año Jim Harbaugh tiene una gran defensiva como la tuvo con San Francisco no está el talento que está en San Francisco no hay un Patrick Willis no hay un Aborrabauman no hay un Justin Smith etcétera etcétera cuál es lo único que no cuadra en las historias de Jim contra John que jugaron en el Super Bowl y en la temporada 2011 les voy a dar un segundo coreback esa es la diferencia Colin Kaepernick en su momento en el Super Bowl jugó muy bien Alex Smith pues podremos decir también lo mismo en la temporada 2011 pero ninguno de ellos es Justin Herbert Herbert está en su propio nivel y lo que más me enamoró Justin Herbert contra los Bengals es que nos ha demostrado que si a veces los partidos o los poquitos que ha tenido en los que el equipo le remontan no ha sido que se pierdan por él a ratos contra los Bengals lo soy bastante apagado pero la hora buena faltando 50 segundos con 4 jugadas de la yerda 10 de los Chargers terminó anotando un touchdown un partido en el que anímicamente estaba completamente a favor de los Bengals este año Justin Herbert ha estado jugando impresionante y lo mejor de todo como se los dije en la parte del análisis es que le está sacando mucho Colin Kaepernick a Justin Herbert de este Jim Harp y eso en este partido que va a ser una balacera es la total diferencia una de las razones por las que tenía miedo de ir en contra de los Bengals es que en partidos en los que indudablemente serán de muchos puntos siempre tenemos que ir con la que es la mejor defensiva porque esa defensiva al menos tiene muchas más oportunidades de parar una vez o dos a la ofensiva rival y eso es lo que marca la diferencia la defensiva de los Chargers permitió la remontada contra los Bengals está bien pero faltando dos minutos detuvo en posición de gol de campo a los Bengals y en la última serie ofensiva para darle balón a Justin Herbert los volvió a detener cosa que no creo que la defensiva de los Ravens pueda hacer esa es la diferencia coreback y la defensiva le van a meter muchas llardas y muchos puntos a los Chargers no tengo duda seguramente sea entre 24 o 27 pero que al final confíen mucho más en que la defensiva de los cargadores pueda detener al menos una vez a Lamar Jackson de la que la defensa de los Ravens pueda detener a Justin Herbert además la defensa de los Ravens lo único bueno que hace es generar presión y qué pasa cuando tienes a Slater y tienes a Yuval puedes proteger muy bien a Justin Herbert aquí es donde los receptores que no son increíbles pueden tener una muy buena actuación contra esta defensa de los Ravens que le ha permitido todo a quien sea además de eso la motivación de Jackie Dobbins la motivación de Hugo Edwards la motivación de Jim Harbaugh la tercera para mí es la vencida y por fin Jim podrá ganarle a John tendrá que ser en un gol de campo de último minuto una circunstancia muy semejante a los Bengals solamente que la de los Bengals fue un touch on de Jackie Dobbins ahora creo que con pocos segundos por jugar justamente como con Cincinnati Herbert tiene el balón avanza el campo pone a uno de los mejores pateadores de la NFL en posición de patear el gol de campo que le dará la victoria de los cargadores 30 a 27 y de vuelta fantástico partido muy ofensivo los pateadores tendrán que estar muy involucrados cosa que es muy importante y que los cargadores tienen mejor pateador y al final del partido lo demostrará dándole a Jim la primera victoria contra John en este tercer intento los Chargers ganan y se ponen peligrosamente cerca de poder ganar el partido contra los Chiefs de estar cerca de poder incluso ganar esta división en su primer año con Jim Harbaugh bueno para terminar vámonos con la información de las apuestas para este partido como se los dije en el pronóstico estoy completamente de acuerdo y no puedo ir en contra de eso que los Ravens sean favoritos para algunos dirán bueno los cargadores vienen de jugar bien contra los Bengals su récord refleja que son buen equipo estando locales porque los Ravens son favoritos el talento que tiene Baltimore y la capacidad que tiene de prender el Switch y ser el mejor equipo de la NFL es increíble por eso es que creo que la línea esté bien tomando en cuenta estas circunstancias porque la verdad si este partido fuera en Baltimore y me das 9 puntos con los Chargers que es lo que debería hacer esa línea tomando en cuenta los menos 3 que son favoritos de visita pues le metería hasta el riñón a los cargadores ahora esos 3 nos pueden servir por supuesto es más yo creo que este partido se va a resolver con un gol de campo como se los dije en el pronóstico yo creo que va a ser de los Chargers pero si es de los Ravens también se va con un gol de campo así que el gol de campo si vale la pena protegerse pero si ya estoy siendo osado en mi pronóstico de ir con los cargadores pues no voy a ir conservador en la apuesta y tomar a los Chargers más 3 definitivamente no aquí el Moneyline nos paga más 130 creo que es bastante bastante atractivo vale mucho la pena las altas también me agradan creo que las altas es una muy buena alternativa en mi opinión deberían estar incluso un poquito más altas hasta en 53 54 pero bueno las están inflando mucho para que la gente le dé miedo a pesar de eso yo creo que se pueden hacer las altas primera mitad me gusta siempre jugar la primera mitad sobre todo cuando juego un underdog o sea el no favorito pero las circunstancias de este partido son peculiarmente difíciles de pronosticar entonces primera mitad prefiero dejarme de lado lo que si me gusta varias proposiciones altas 1.5 touchdowns de Herbert que Quentin Johnson anoto en touchdown y hasta que Joshua Palmer anota otro creo que va a ser un partido en el que Herbert tenga muchas yaras por aire que también es otra buena proposición otro partido en el que Derrick Henry creo que lo hará bien por tierra lo desaparecido mucho contra Pittsburgh va a estar más presente aquí y el esquema de los Chargers y la forma en la que generan presión y lo bien cucheados que están creo que dependerá mucho para que los Ravens anoten utilizar la movilidad de Lamar Jackson así que no descarto por ahí un touchdown por tierra por él y bueno ahí están todas las recomendaciones esperemos este partido esté a la altura de estos dos grandes hermanos y también de estos dos grandes equipos que se han y y y y y